del Señor, y creemos que en esta noche será glorioso. Dios ha puesto una palabra muy importante, profética en mi corazón, pero luego primeramente quería saludarles y a todos los siervos del Señor, Dios les bendiga. Nos está faltando un soldado, nuestro hermano Cornelio, pero vamos a estar orando para que Dios esté glorificando su nombre, nuestro hermano, y Dios se va a verlo, bueno, pero estamos orando al Señor por su salud también. ¿Creemos que Dios es todopoderoso? Hemos cantado, bueno, eso que hemos cantado tenemos que ponerlo por ahora. Así que hermanos, ahora sí, vamos ya rapidito a Apocalipsis, capítulo 1, del 1 al 8 vamos a estar dando lectura, y luego vamos a hacer entrando lo que Dios puso en mi corazón para compartir con ustedes. El fin de semana pasado estuvimos en Termas de Riondo, puesto retiro al lugar de nuestro hermano Pastor Gustavo González, y allí hemos vivido un momento glorioso, parte de lo que vamos a predicar aquí, fue parte de lo que hemos predicado allí, es un mensaje que Dios me entregó en este último tiempo. Quiero decirle que este mensaje es para la iglesia final. Este es un mensaje para la iglesia que va a volar. Entonces Dios va a hablar en forma específica, primero trató conmigo, y hoy va a tratar con toda su iglesia y con los ministros del Señor. Es una palabra que vamos a mostrar lo que Dios condena y lo que Dios alaba. A la luz de la palabra, está todo en Apocalipsis, pero sí, vamos a pedir a Dios una dirección para que Dios dirija y guíe. Padre eterno, Dios todopoderoso. Señor, en este momento toma el control y el dominio de cada vida y de cada corazón. Todo espíritu contrario en el nombre de Jesús, reprendemos en el nombre de Jesús, echamos fuera a su vallado en este lugar, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, creemos en tu poder, porque tú nos delegaste esa autoridad a tus siervos, Señor los ministros. Te agradecemos, Padre querido, por este momento tan especial ahora, Señor. Tome el control y dominio aún de mi vida, mis palabras, mi corazón, Señor. Tu Espíritu Santo dirige y guíe para la gloria de su nombre. Amén. Bien, hermanos, así como estamos a lectura Apocalipsis capítulo 1, una revelación. Apocalipsis significa revelación, es la revelación que Jesucristo entrega a la iglesia para la iglesia del último tiempo. Capítulo 1, versículo 1 en adelante. Si ya lo tenemos, último libro para los almas nuevas. Así dice la palabra de Dios, damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y declaró enviándole por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que has visto. Mire esta parte. Bien aventurado el que lee y lo que oye en las palabras de esta profecía. Y que más dice, y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Ahí viene la salutación para siete iglesias. Juan, a las siete iglesias que están en Asia. Gracias y paz a vosotros, de que es el que era y el que ha de venir. Y de los siete espíritus que están delante de su trono. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados por su sangre. Y nos hizo, ¿qué cosa? Reyes y sacerdotes, para Dios su Padre. A él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí, que viene con las nubes, y todo ojo lo verá. Y lo que traspasaron, y todos los linajes de la tierra, harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, principio y el fin. Que es el Señor, el que es, que era, y que ha de venir, el todopoderoso. Amén. Pueden tomar sus asientos, gloria a Dios. Damos gracias al Señor por este momento tan especial. Sí, amén. Quiero decirle a Apocalipsis, como he dicho, es la revelación de Jesús. Jesús, el tema que Dios da por medio de Jesucristo es conflicto y consumación. Esta es la profecía última. Dios saluda a siete iglesias. En las siete iglesias está toda la iglesia de la tierra, de todo el mundo. Amén. Ahí estaba en Asia, eran siete. Quiero decirle que a cinco de esas siete, Jesús le dijo que se arrepientan. A cinco. Y meditaba yo, qué difícil es arrepentirse. No es fácil. Uno puede decir, bueno, me arrepiento. Pero su corazón sigue duro para Dios. Y vamos a dar lectura por ella, vamos a estar mirando las cosas tremendas de lo que viene. Vuelvo a repetir, tema importante del libro de Apocalipsis es conflicto y consumación. Quiere decir que la pandemia fue nada, a lo que viene. Entonces la iglesia, hoy Dios quiere tratar con nosotros. Acá hay un grupo de niños, jóvenes, adolescentes. Hemos cantado que pronto veremos la gloria de Dios, pero ante estas cosas, el tema principal, bienaventurado, dichoso, feliz, es el que lee la palabra de Dios, el que lee la palabra de Dios, el que lee la palabra de esta profecía y el que guarda lo que está en ella. Entonces vamos a echar de ver por la palabra de Dios profética el mensaje final de la iglesia que en breve volará al encuentro de nuestro Salvador. Bendito sea el nombre del Señor. Fíjense en hermanos que habla de siete, número siete es el número de Dios, se habla de plenitud, amén, gloria a Dios. Ahí vamos a leer un poquito también, capítulo 1, 19 y 20, ahí nomás pegadito, no cierren la Biblia porque vamos a ver todo. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. Ahora, el misterio, este es un misterio, es un secreto, de las siete estrellas que has visto a mi diestra y los siete candelaros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Quiere decir que Dios al siervo del Señor lo llama ángel, ¿verdad? Ángel es un mensajero. Señor, nosotros hoy, ¿qué hacemos? Estamos entregando el mensaje de parte del Señor. Entonces dice, escribe al ángel, número siete, usted va a encontrar 54 veces en el Apocalipsis, es un número de plenitud. Plenitud significa el máximo desarrollo cuando uno llega a la altura, la iglesia que vuela es cuando esté en la altura espiritual, que ha nacido de nuevo, se ha producido un nuevo nacimiento, porque el que no nace no conoce el reino. Yo puedo ser un religioso, puedo tener un evangelio de religión, que la practico, pero eso no significa, el evangelio de Dios es vivencia, es poder de Dios. ¿Amén? Entonces se tiene que producir nuevo nacimiento, si no hay nuevo nacimiento, no se conoce el reino. Y la iglesia que va a volar tiene que estar en una altura espiritual, por eso este mensaje es espiritualmente para la iglesia que va a volar pronto. Y estamos aquí. ¿Amén? Entonces, número de plenitud. Es ya Cristo, ya no aquel que caminaba en Galilea. Un Cristo ya glorificado, está hablando. Cuando vio Juan, quiero decirle hermanos, que Juan no estaba allí porque, porque si no más, Juan estaba perseguido. Cuando vio Juan, justamente había un emperador, Domicio creo que se llamaba, en la cual, ese varón se llamaba, que le digan Señor y Dios. Entonces Juan, como conocía que el único Dios está arriba, no lo hizo. Entonces fue a parar preso, a la isla de Padma. Cuenta lo que es la parte de lo que cuenta la historia universal, que fue metido en aceite hirviendo para hacer morir, pero no murió. Porque Dios todavía tenía que entregarle este mensaje para usted, para mí, para usted. Es la revelación final, mensaje profético. Y allí lo llevaron. Él no estaba ya mal, él no estaba quejándose porque estoy acá, porque puede ser. ¿Amén? Él estaba diciendo, estando yo en espíritu, escuché una voz. Que dijo, yo soy el alfa y el omega. El principio y el fin. ¡Aleluya! Quiero decirle algo para la iglesia, hay cosas que nosotros mal interpretamos. Y quiero volcarlos aquí porque Dios me lo enseña. Y a veces yo les pregunto a los pastores, viajando hasta Santiago, le dije, hermano, cuando uno pide bendición a Dios, ¿qué significa para nosotros bendición de Dios? Y bueno, uno de los pastores me dijo, ser bendecido por Dios, que esté bien, que esté bendecido económicamente, que no me pase nada, que no me enferme, que esté blindado como está bajo. El concepto que dice, Señor, ¿por qué me pasa esto? Y sabe que eso no significa bendición de Dios. Hemos cantado, pon tu carga en Jesús. Y si entienden la letra de ese himno, me estaba confirmando lo que el Espíritu Santo me estaba dando para entregarles a ustedes. Crónica capítulo 4, 9 y 10, yo no lo voy a leer, pero ustedes búsquenlo luego en su casa. Crónica capítulo 4, primera. 9 y 10 dice que había una mujer que en medio de su dolor dio a luz un hijo y le puso su nombre Javes, que significa dolor, sufrimiento. Fíjense en que cada nombre de los hebreos tenía un simbolismo. Como Icabot, murió sin gloria. Eso fue. O sea que ese nombre lo condenaba. Y Javes creció en su dolor. ¿Amén? Porque pasó situación difícil. No dice la Biblia que pasó, pero no fue la situación buena. Pero dice que Javes clamó a Jehová. Él le dijo, oh Jehová, si tú me bendices. Si ensanchas el territorio de mi hogar y se permite que el mal no me dañe. Y Jehová se lo otorgó. Y dice que fue más ilustre que sus hermanos. Más ilustre. Fue, sobresalió. Él no se quedó con que la madre le dice, mirá, te le puse el nombre. Ahí viene dolor, mirá, ahí viene sufrimiento. Donde se presentaba, ahí viene el dolor. Y él dice que en su angustia le dijo, Jehová, yo te pido que me bendiga. Entonces le hice una pregunta al pastor que me dijo, que he bendecido, es que nadie me toca, que estoy sano, que nunca me enfermo, que todo me va bien. Le hago la pregunta, le digo, José, para usted, ¿estaba bendecido? Sí, amén, pastor, José estaba bendecido. ¿Y cómo le fue a José? ¿Sí? Los hermanos lo quisieron matar. ¿Sí? Lo vendieron. Fue esclavo. Fue preso. ¿Eh? Entonces no estaba bendecido. Lo que tocaba, ¿qué dice? Prosperaba. ¿Por qué Jehová estaba con José? Amén. Entonces a veces malinterpretamos la bendición de Dios. Creemos que somos intocables. Le pregunto y le digo, Daniel estaba bendecido. Sí, pastor, Daniel estaba bendecido. ¿Y por qué fue a parar los leones? El rey muy triste, se acerca. Voy a perder este valor. Se dio cuenta que habían hecho una trampa y dijo, este me trajo a mí lo mejor de mi palacio, mi reino. Mostraba las visiones y Daniel le revelaba todo. No había nada que se esconda. Estaba bendecido. Claro que estaba bendecido. Claro. Claro. Y de repente cuando estaba todo preparado, lo meteron al foso de los leones. Allá estaba metido en la cuevita. Y el rey no quiso comer, no quiso música, no quiso nada. Estaba amargado. Perdí el valor de mi reino. Y cuando antes de entrar los leones dijo, mira Daniel, ojalá que el Dios, aquel que continuamente sirve, que pueda librar de las leones. Y de muy temprano, de madrugada, fue con vos ayer y con vos triste dijo, Daniel, Daniel. Y del fondo se escucha un grito como aquel hermano que está glorificando. ¡Oh, rey para siempre vive! ¡Aleluya! Dios envió a su ángel. ¿Estaba bendecido? Claro que estaba bendecido. ¿Pablo? ¿Estaba bendecido Pablo? Sí, hermano, estaba bendecido. Y no comía ni bebía para darle muerte. Lo descolgaban del muro, tenía que huir, tenía que disparar. ¿Estaba bendecido? Sí, estaba bendecido. ¿Y por qué? Entonces, a veces equivocamos lo que es la bendición. ¿Sabe lo que es la bendición? Es tener seguridad y confianza. Sea lo que sea, pase lo que pase, usted está firme, usted está seguro. Usted está anclado en la roja, nada va a pasar aquí, señor, sin tu permiso. Hemos cantado eso. ¡Aleluya! El mejor médico, el mejor doctor, cantó resistencia. ¡Ese es el Dios que servimos! ¡Ese es el Dios Todopoderoso! ¡Ese es el Dios Todopoderoso! Y cuando usted está firme y te asegura por lo que va a venir sobre la tierra, ahí se va a estar los que están bendecidos por Dios. ¡Bien! Es darle una introducción recién, ¿eh? Recién estamos entrando. ¿Amén? Recién empezamos. Pero Dios quiere tratar con nosotros. Primero trató conmigo para la gloria de su nombre. ¡Aleluya! ¿Estamos de acuerdo? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Hemos visto que el número siete justamente nos habla de todas estas cosas. Normalmente, hermanos, cuando uno es fiel a Dios estamos acondicionados a ser perseguidos. ¿Amén? Dice así la palabra. Sufriré persecución. ¿Verdad? Quiere decir que el fiel está acondicionado a ser perseguido. Y alguien dijo, pero soy infiel. Ser infiel está acondicionado a condenación. ¡Gloria a Dios! ¿Qué elijo? ¿Estamos entendiendo, no? Ser fiel estamos acondicionados a ser perseguidos. Usted busca a Dios, ama a Dios, hazlo, es perseguido. Está acondicionado. ¿Usted está seguro con el Señor? Eso es bendecido por Dios. Estar bendecido está seguro plantado en la roca que es Cristo Jesús. Venga, venga lluvia, venga tormenta, venga, esa casa no cae porque está bajo el fundamento que se llama Jesús. Y ser infiel está acondicionado a condenación. Yo ya elegí. No sé si usted eligió ya. Ser perseguido, ¿verdad? Gloria a Dios. Mire, lo que hizo aquel emperador en aquel momento va a ser el anticristo. El anticristo viene con esa forma. Perseguir, dañar todos aquellos que aman a Dios. Y el verdadero no va a negarlo al Señor. El verdadero va a estar firme, no importa. Seguro. Acá estoy. Soy hijo del Rey. Dijo, si niegas a Dios, podés liberarte de eso. Mira, tanto tiempo estuve con mi Dios. Dios siempre me salvó. Dios siempre me dijo, ¿cómo voy a negar a mi Dios? Y Dios estaba ahí. Claro, estaba bendecido por Dios. No pasa, ni un cabello se cae si no es el por el permiso de Dios. Ni un cabello se cae Satanás en las manos. Mire, Satanás en la mano de Dios es un títere. Así lo maneja. Fíjense en Job, no podía entrar si no le permitía a Dios. Nosotros, si desobedecemos, pasemos a ser un títere de él. Nos conviene obedecer. Sí, nos conviene obedecer. Estamos entrando recién. Bien, vamos a continuar. Podríamos ver, gloria a Dios. Vamos a Juan, ahora, Apocalipsis capítulo 3. Fíjense. Fíjense. Arranca Dios hablando a la iglesia de Efeso. Yo no lo voy a leer, pero el capítulo 2 dice, escribe al ángel de la iglesia que está en Efeso, el que tiene las siete estrellas a su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Y ahí empieza a enumerar. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar lo malo y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y lo has hallado mentiroso. Y has sufrido, has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. ¿Sabe, hermano, la iglesia de Efeso? Yo no voy a entrar a la iglesia de Efeso porque vamos a entrar a la iglesia de Filadelfia. Pero de ahí un encabezamiento que una de las primeras iglesias que el ángel Dios habla a ese ángel era el pastor que estaba al frente de la iglesia de Efeso. ¿Sí? Esa iglesia no nació así nomás. Tuvo líderes, pastores fuertes, tremendos, hombres de Dios como Apolo. Apolo, por ejemplo, ustedes miren el libro de los hechos. Acompáñenme un poquito a ver si lo encontramos aquí. Hechos 18. Acompáñenme en bien quién era este hombre. Y ahí no encontramos quién era. Gloria a Dios. Aquí está. 24 al 28. Fíjese quién era Apolo. Estamos hablando de Efeso. Llegó entonces Efeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Era discípulo de Juan el Bautista. Él todavía no habló lo que anoche habló el Señor. Que el que viene detrás de mí bautizará con fuego. ¡Gloria a Dios! Pero ¿qué pasó? Había otro y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, esos eran quienes estaban también al frente de Efeso. Miren lo que dice. Le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Como diciendo, mirá, vos estás predicando el bautismo de Juan, pero acá quiero decirte, viene el bautismo del Espíritu Santo a través de Jesús. Tenés que predicar. Entonces ahí tomó Apolo. Eran discípulos de Juan. ¿Sí? Y dice, y queriendo él pasar acá, ya los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que lo recibiesen y llegaron allá y fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Por lo que con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Él había conocido el bautismo de Juan, pero no lo que anoche se habló. Bautismo, Espíritu Santo y fuego. ¿Ven? Entonces ahí, Priscila y Aquila eran parte de la Iglesia de Efesos. Cuando escucharon muy bien, estaba hablando muy bien, está todo bien, pero te está faltando lo otro. Fíjense cómo marcaba y qué importante la enseñanza en la Iglesia. Enseñar e instruir. Se necesita la Iglesia a conocer. ¿Estamos de acuerdo? Entonces quiere decir que, fíjense, estaba Apolo, estaba Priscila y Aquila, Timoteo también fue parte de los que llevaron a cabo la Iglesia de Efesos. Estoy hablando del encabezamiento solamente. Pablo estuvo tres años y otros más que estuvieron trabajando. Quiere decir que la Iglesia nació bajo el poder de Dios. Y usted lee, justamente, Hechos 20, en la despedida de Pablo, ya le está mostrando lo que venía y esto ha pasado en nosotros también. El discurso de la despedida de Pablo en Mileto, Hechos 20, uno dice, enviando pues, desde Mileto a Efesos hizo llamar a los ancianos de la Iglesia. Y podríamos leer del 25, 20, 25, ya Pablo le estaba mostrando lo que venía. Y ahora he aquí. Yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el Reino de Dios verá más mi rostro. Se despedía. Por tanto, yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todo. ¿Qué trabajo hacía Pablo? Porque no he rehuido a anunciarlo todo el consejo de Dios. Por tanto, mirá por vosotros, ese es el trabajo de cada pastor. Y por el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispo para apacentar la Iglesia del Señor. ¿Por qué causa? Por la cual le ganó por su propia sangre. Primero, el pastor es puesto por el Espíritu Santo. Y segundo, hubo alguien que derramó sangre. Quiere decir que esto es serio para nosotros los ministros del Señor. Muy serio. Porque yo sé, ahí viene el tema, Pablo Marcaba, y qué lindo cuando los pastores nosotros estamos despiertos. Por eso dice, vela en todo tiempo. Pablo sabía que se iba y se iba a armar y que se iba a apagar. Porque si otro no tiene el mismo espíritu que tenía Pablo de marcar, de cuidar, de... Se vela y ora y en todo tiempo para no entrar en sentación. Dice, porque cuando se durmieron Satanás metió cizaña. ¿Me entiendes? Entonces Pablo recibía por el Espíritu Santo que después de su partida se armaba el gran problema para la Iglesia de Efesos. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y no solamente queda ahí. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Para atrás, atrás sí, a los discípulos. Quiere decir dentro de ustedes mismos se van a levantar personas. Miquel, que no se puede dormir. ¿Sí? Y pasó. Pasó. En la Iglesia de Efesos pasó. Quiere decir que nació por el poder de Dios pero se apagaron. Por tanto, ¿verdad? Acabando de por tres años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobre edificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie y codiciado. Ante vosotros sabéis que para que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo estas manos me han servido. Quiere decir que Él trabajó en todo ese enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo más bien aventurada es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos echándose al cuello de Pablo los besaban doliéndose en gran manera por la palabra que dijo que no verían más su rostro. y le acompañaron al barco. Amén. Pablo por la guía del Espíritu sabía lo que venía a Efesos. ¿Sí? Y en nosotros ha pasado en muchos lugares ha nacido bajo el fuego del Espíritu. En este lugar ha sido uno bajo el fuego del Espíritu Santo nació. Y viene la lucha viene el problema y se levanta uno se levanta al otro y empieza a arrastrar a personas. ¿Amén? Y resulta que cuando viene al ángel le escribe al ángel que estaba a ese pastor que estaba en ese momento en el beso dijo veo que trabajas arduamente has descubierto lo que no son estás firme pero tengo algo contra ti. Era puro servicio y hoy la iglesia si no tiene servicio puede decir que no está con Dios y está equivocando el camino. no es actividad intimidad ese es el problema de todo y pastor hasta cuándo yo quiero trabajar me estoy muriendo el ministerio mío se murió hace rato se murió ¿sí? Tu barro es otro abajo pero tengo lo que condena a Dios algo contra ti has perdido tu primer amor yo puedo trabajar todo lo que quiero pero si perdí el amor de Dios ya Dios me descarta entonces hermanos quiero decirle esto para que toda la iglesia podamos entender es una final Cristo viene y viene por su iglesia bien ahora sí vamos a entrar a la iglesia a Filadelfia este es el mensaje que Dios puso en mi corazón simplemente mostrarle hermano que siete de las iglesias cinco se le pide que se arrepienta Apocalipsis 3 7 al 13 era una iglesia fiel que guardaba la palabra de Cristo miren lo que dice escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia esto dice el santo el verdadero el que tiene las llaves de David escuche esto el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre yo conozco tus obras he aquí puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar ¿por qué estaba abierta? porque aunque tiene poca fuerza has guardado mi palabra y no has negado mi nombre he aquí yo entrego el sinagoga de Satanás los que dicen ser judío y no lo son sino que mantienen he aquí yo haré que vengan y se ponen a tus pies y reconozcan que yo te he amado por cuánto y esto es lo que viene y está pasando en la tierra por cuánto has guardado la palabra de mi paciencia yo también te guardaré en la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra he aquí yo vengo pronto reten lo que tiene para que ninguno tome tu corona al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios la nueva Jerusalén la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias amén vamos a Juan capítulo 17 al 18 vamos a ver quién es la puerta amén yo soy el que tengo la llave amén gloria a Dios Juan 10 7 al 18 ahí vamos a encontrar por la palabra mire lo que dice Juan voy a acelerar un poquito 7 al 18 y volvió después Jesús a decirle de cierto de cierto os digo yo soy la puerta de las ovejas y esto está pasando y sigue pasando todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores pero no huyeron las ovejas yo soy la puerta el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto el ladrón no viene sino a hurtar a matar y a destruir pero la puerta yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia yo soy el buen pastor el buen pastor su vida da por las ovejas más el asalariado y que no es el pastor de quien no son las propias ovejas ve venir al lobo y deja las ovejas y huye y el lobo arrebata las ovejas y la dispersa así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen así como el padre me conoce yo conozco al padre y pongo mi vida por las ovejas yo tengo otras ovejas estos somos nosotros los gentiles yo tengo otras ovejas que no son de este redil aquellas también debo traer ¿cuántas le dan gloria? y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor por eso me alma el padre porque yo pongo mi vida para volverla a tomar nadie me la quita sino que yo mismo la pongo tengo poder de ponerla y tengo poder de volverla a tomar este mandamiento recibí de mi padre ¿cuántas le dan gloria a Dios? 10 ahora yo voy a ver vamos a ver cuando se abre y cuando se cierra la puerta pero antes de eso quiero ir a San Juan 15 versículo 1 al 8 y vamos a leer un poquito allí la parábola la comparación que hace Jesús quedó registrado para que nosotros podamos entender lo que Dios puso en mi corazón para compartir con toda su iglesia mire lo que dice Juan 15 Jesús la vid verdadera yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador fíjese que la trinidad siempre trabaja en la iglesia el Espíritu Santo en este momento está aquí está obrando tatuando pero él no hace nada sin que el padre y el hijo todo lo que escucha del padre y el hijo eso hace si en este momento el Espíritu Santo recibe una orden del padre y del hijo para que Dios selle con tu Espíritu Santo y te cambie él lo hace un segundo así un segundo este tiene el poder el hijo tengo poder de quitarla y tomarla en este momento está la voz de la tierra hasta allá en el centro allá arriba a la diestra de Dios padre está funcionando no está de vacaciones él está al servicio usted se arrepiente automáticamente el poder de Dios entra en su corazón automáticamente el poder de Dios actúa y cuando el Espíritu Santo está trabajando en usted y abre su corazón señor me arrepiento yo estoy equivocándome va a ser un antes y un después en ese momento Jesús que hace como abogado como intercesor le dice padre yo di mi vida por él padre te vi mi vida por ella por ella por ella por ella por ella y automáticamente el Espíritu recibe del padre y el hijo la trinidad en este momento está funcionando aquí eso lo cree que dice la vid yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador todo pampano que en mí nos lleva fruto le quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto si a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado permanece en mí y yo en vosotros como el pampano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece la vid así tampoco vosotros si no permanecéis en mí yo soy la vid vosotros el pampano el que permanece en mí y yo en él este lleva ¿qué? mucho fruto porque separado porque separado de mí nada podéis hacer el que en mí no permanece será echado afuera como pampano y se secará y lo recogen y lo echan al fuego y arden si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros ¿qué más dice? pedí todo lo que quisierais y os será hecho en esto es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto y seáis así mi discípulo hay veces que nosotros pedimos y a veces el Espíritu Santo y si pedís mal entonces cuando actúa el Espíritu Santo los guiará toda justicia toda verdad aún es más le enseñará a pedir como conviene muchas veces nosotros en nuestra vida hay algunas cosas que le pedimos otras las manejamos porque ya sabemos ¿sí? acá dice pedí todo 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 mamá nos enseñaba pedí todo y mi hermano mayor dice pero todo todo cuando dice todo es todo a veces hay cosas que nosotros le pedimos porque estamos en una encrucijada no sabemos qué hacer pero hay cosas que las manejamos solo ni le pedimos a Dios y nos mandamos así y ya perdimos ¿qué pasó? es que no entró por la vi vosotros separados de mí nada podéis hacer pero si estáis en mí digado Cristo Cristo te amo Cristo mira mi vida mira señor estoy por tomar este negocio voy a hacer este trabajo señor ¿es tu voluntad? ¿estás tú de acuerdo en el estudio de esta carrera? ay señor estoy queriendo es tu voluntad señor pedí todo lo que quisieres y yo lo haré a veces nosotros ni pedimos lo mandamos este es bueno este negocio está pero es un negocio redondo pastor perdito pero le preguntaste al señor que hay que preguntarle si uno fue de vacaciones me fui de vacaciones pastor y cuando estaba allá le agarró un vómito a mi hija el otro que veía esto que el otro que veía me tuve que volver el pastor pero oraste para ir en el viaje que hay que orar por supuesto estamos entendiendo ¿no? si nos estamos injertados en la vida nos mandamos y hacemos lo que queremos y así nos va pastor sabe que me fue malore por mí pastor ni hablamos cuando nos vamos a casar ni se le pregunta al pastor bueno este me enamoré de este y ahora sí me voy a casar para ser feliz que chasco que chasco porque la biblia me dice que ni un hombre ni una mujer no da felicidad el que no da felicidad se llama Jesús 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 nos llama felicidad que le parece a los jóvenes que hay una gran camada una gran bendición ahí acá y lo elegimos de afuera porque adentro no hay nada señor y en dos días una vez que lo elegimos de afuera señor cambia cambia a mi esposa señor mira que se me revela no me hace caso señor y el señor dijo a mí no me la pediste le pasó un diácono le pasó un diácono que ya tenía hijos ya tenía nietos de repente la esposa se empezó a empagarse se le puso mal y de madrugada se levantó señor y ahora mira lo que le pasa a mi esposa señor ¿por qué? mira y empezó y escuché la voz que dijo no me la pediste vos la elegiste uy que problema para los matrimonios en esta noche ¿no? Dios bendiga la juventud hay un desafío hay un gran grupo de jóvenes acá que en esta noche va a haber un antes y un después algunos se apuraron y están aquí pero gloria a Dios que están gracias a Dios que están me pone contento que estén porque no es así nomás y después queremos que nos vaya todo bien queremos la bendición de Dios Javi estaba arruinado clamó a Dios y Dios se lo otorgó y lo hizo ilustre donde estaba sobre salida porque Jehová estaba con él como con José estaba bendecido y cuando llegaron los hermanos de José llegaron allá y se dio a conocer claro lloraron y después que lloraron empezaron a reflexionar este se va a vengar lo vendimos casi lo matamos este se va a vengar ¿eh? no, 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 no dijo quédense tranquilos esto es por propósito de Dios fue el propósito de Dios ¿entendió? ¿cuál es la bendición de Dios? que conoce los propósitos de Dios está firme está seguro aunque la tierra tiemble está confiado esa bendición esa es la bendición de Dios y la bendición de Dios no añade tristeza no es que este trato ay señor mira no salgo de una que me caigo en la otra me empiece a darle gloria gracias señor gracias señor gracias señor estoy aquí por tu voluntad ayúdame señor ¿eh? volvemos a los novios y a los matrimonios ¿si? es un es una revelación final no es que va ahí cualquiera no, 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 no entonces a veces yo le enseño a los hermanos que me toca casar pastor quiero que me case bueno tenemos una charla de una hora y media por lo menos y ahí apuntamos bíblicamente ¿cuál es el modelo? ¿qué le toca al varón y qué le toca a la mujer? si ustedes están de acuerdo en esto yo los caso ¿estamos de acuerdo? si pastor estamos de acuerdo bien este es el modelo esta es la forma porque no es que usted va a ser feliz cuando se case porque después se le da vuelta a todo y lloramos los abuelos lloramos los padres y un desastre ni hablar cuando vienen los hijos ¿si? y esto por eso ha decaído la iglesia por eso no podemos levantar un obrero un diácono y un pastor hay carencia de padres hay padres que no se ocupan de instruir la Biblia dice instruye al niño en su camino para que cuando fuera viejo no sea parte y Dios no le va a mentir los pastores tienen que enseñar a las iglesias si no hay carencia aleluya de palabra y de enseñanza de parte de Dios bendito sea el nombre palabra profética está escrito la palabra de Dios carencia del padre y la madre porque tienen problemas y aquellos y los hijos van creciendo van a los colegios y de repente se encuentran que lo están apabullando con leyes contrarias a la voluntad de Dios y ellos no saben que hacer pastor saben que me pasó esto y aquello y papá hablaste con papá no, no le cuento nada porque se pone peor ausencia de padre ausencia de cariño ausencia de amor no hay diálogo padre, madre pero en esta noche hay un antes y un después en esta noche viene palabra de Dios en esta noche viene Dios a hablarte a tu vida para que cambie aleluya yo aprendí algo a la persona la recibo como es si el Espíritu Santo no lo cambia no lo va a cambiar nadie señor nuestros hijos produce un nuevo nacimiento produce un nuevo nacimiento yo tengo un hijo que está apartado tiene los principios siempre le enseñé y respetó mi casa no dejé que mi casa venga a hacer lo que quería porque dijo en esta casa está Jehová y si se va Jehová eso le dijo David a Salomón Salomón Jehová te ha puesto allá arriba te ha entregado la vida y la muerte está en ti si tú no le obedeces él estará contigo pero si tú no le obedeces te dejará para siempre lo dejó lo dejó esto no es chacota Cristo viene es verdad pero que se lleva el Señor que se va a llevar padres enseñan y instruyan a sus hijos lo que pasa que mi hijo es rebelde todo padre es bueno cuando todos los hijos obedecen todo pastor es bueno cuando las ovejas le obedecen pero cuando se le levanta pastor no sé qué hacer no eso es pastorear eso es pastorear estamos para eso yo le digo si no pongamos una verdulería pongamos una de fruta escríbelo al ángel le digo escríbelo al ángel sonría Cristo le ama y cuál viene la felicidad cuando usted busca de Dios y le dice Señor mire esta jovencita Señor siento algo especial es tuya es tuya así hizo Abraham con Isaac dijo vení a su criado que estaba ahí a la par que era mano derecha no tenía hijo Dios le entrega al hijo bueno anda y buscarle allá no de acá allá a la familia nosotros no podemos buscarle en el mundo yugo desigual ¿por qué yugo desigual? porque nunca se van a llevar de acuerdo ¿cuál es el secreto de un matrimonio valiente? y en esta noche si usted no lo tiene en esta noche a partir de hoy y le voy a hablar por la palabra Amos 33 dice andarán dos juntos si no están de acuerdo Jehová dijo imposible escuchó bien ¿no? esto es bíblico Amos 33 dice andarán dos juntos si no están de acuerdo ¡imposible! y yugo desigual es eso no están de acuerdo hay dos serán una sola carne quiere decir una sola persona una sola mente un solo pensamiento yo llevo 40 años de casado y seguimos amándonos le contaba a los hermanos ya en termos y se reían esta mañana me mandaba muñequito vio que los osos en los celulares de osos y se abraza y sale el corazón esta mañana tempranito viejito descansa y me mandé los corazones ¡ay viejita! ¿40 años? allá en Santiago había una hermana que lloraba cuando decía como que yo no lo tengo ¿sabes por qué? porque cuando llega Cristo hay felicidad hay amor hay contención hay cariño ¿de dónde viene la felicidad de Cristo? ¡Cristo da la felicidad! ¿dónde se metió Pastor? ¡Gloria a Dios! ¿eh? se rebelan los hijos no importa que se rebelen para eso Dios eso es criar ¿usted qué se piensa que es criar? tenerlo y dejarlo que haga lo que diga no, no criar es sujetarlo a señales instruirlos con amor no con ira porque la ira no atúa a Dios pero sí firme yo puedo atuar con firmeza y el Espíritu hace lo que usted no puede lo hace en un momento le pega un torniquete así hizo conmigo el Señor si era rebelde también no se creía que venimos ¿no? nos acordamos que éramos rebeldes y el Espíritu Santo le avisaba tus hijos se van de la iglesia están enojados y nosotros cantábamos y ensayábamos y ayudábamos estamos re bien no sabe que bien que estamos tus hijos se van están rebelados papá empezaba a dar vuelta porque ese Espíritu Santo está aquí está aquí yo lo siento que él está aquí él está aquí él es una persona que está aquí está mirando cómo usted llegó con qué pensamiento llegó amén y estábamos ensayando y cantando ensayábamos 5 o 6 horas como nada nos gustaba siempre nos gustó la alabanza y bueno y él dice ¿qué van a hacer ustedes? papá tenés que hablarnos sí quiero hablar con ustedes siéntense ¿qué están por hacer? nada nos miramos yo no dije nada pero el Espíritu Santo sabe todo dijo anoche Dios me mostró que ustedes se están rebelando y quiere hacer esto esto y nos largamos a llorar y nos dice papá ustedes se piensan que huyendo van a tener victoria van a ser fracasados mire donde Dios me puso el trabajo de papá el trabajo de mamá Loida Unice madre y abuela de Timoteo oh la fe no fingida en tu abuela y en tu madre Unice no dejes apagar el fuego del don que fue puesto en las manos aviva aviva ese fuego Pablo estaba en la cárcel daba bomba bomba ya ¿por qué? estaba perseguido pero estaba firme Timoteo estaba libre estaba preso estaba triste estaba mal yo no sé cómo usted llegó aquí no sé con qué expectativa llegó a ver qué van a pasar a ver qué va a ser un culto de más pero en esta noche se encuentra con la palabra de Dios se encuentra con Jesús Jesús dijo yo tengo la llave de David el que abre y nadie puede cerrar y el que cierra y nadie puede abrir aleluya quizás tiene poca fuerza pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre esa puerta va a quedar abierta se llama Jesús 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 bendito Dios aleluya yo soy la puerta dijo Jesús mi vida di por las ovejas el ladrón y el salteador huye cuando viene el lobo la beca pero porque es un asalariado cuántos pastores cobran y están detrás de la moneda para predicar la palabra falso maestro está escrito acá en Apocalipsis y lo vamos a ver por detalles ahí en Apocalipsis vamos a entrar a la lectura ahora a partir de ahora vamos a entrar todo Apocalipsis es el mensaje final qué condena a Dios y qué alaba a Dios pero no escapamos a nadie pero ese es el amor del Señor amén entonces el propósito de Dios es que usted sea feliz y vaya que felicidad tenemos yo veo la contención de Dios todo el tiempo en mi familia y cuando dice vuestra descendencia yo lo veo en la descendencia yo no solamente que predico sino veo lo que fueron mis padres los que nos dejaron lo que son mis hijos lo que son mis nietos yo lo veo en ellos y alabo a Dios todo el tiempo y digo Señor de verdad que tú eres grande perdoná nuestra necesidad porque somos necios por naturaleza somos necios así que los jóvenes que están orando por la esposa hay que preguntarle al Señor y el pastor también antes se usaba preguntar al pastor vaya a hablar con el pastor pastor si usted me dice que sí y si me dice que no también y el amor está ardiente adentro esta carnecita se late el corazón pero tiene que latir más el Espíritu Santo el fuego de Dios entonces usted no se va a equivocar no se va a arrepentir porque van a hacer bendición ¿sabe lo que es para un pastor un matrimonio que funcione bien delante de Dios? usted no tiene idea de lo que es para un pastor tener un matrimonio y yo con esto estoy tranquilo yo sé que ellos van a pelear porque los dos pelean los dos aman a Dios yo le dije al Señor dame una esposa que te ame a ti me ame a mí y juntos podamos amar y le pedí cuestiones le pedí cosas que yo necesitaba decía Señor que le guste la alabanza porque yo era músico estábamos siempre cantando que le guste la alabanza que no me apure cuando termine la iglesia que si vamos vamos que tenemos que ir o vamos tenemos que ir al cumpleaños no 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 Señor que se quede hasta el último todavía seguimos quedando hasta el último todavía nos vamos saludando hasta el último congregado aleluya nos abrazamos con todo recibimos sabor y cariño con todo le pedí condiciones al Señor y Dios me lo dio Dios porque el sentimiento somos muy livianito no dan vuelta hubo un hombre que era muy firme en su postura en su posición pero en la esposa es raro quizá no son cabezas pero son cuello y no funcionó hoy están perdidos hoy están destruidos estamos de acuerdo Dios habla en esta noche juventud hay un desafío no es cualquier cosa no 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 se equivoquen ah pero no hay nadie en la iglesia Dios lo tiene Dios lo tiene ya tiene que pedirle y buscarle al Señor donde está donde está Señor y yo empecé a mirar y todas las me seguían varias pero yo decía que varias no quedó nadie se fue yo digo si me siguen a mi puede seguir a otro muchacho entonces de que me sirve yo necesitaba al que tenga temor que ame a Dios y cuando me acercaba a quien hoy es mi esposa me huía me disparaba esta me gusta Señor esta me gusta esta me gusta porque me huye me dispara Señor esta esta que ama a Dios que busca a Dios que no busca la carne sino busca del Espíritu y cuando hablé con ella mija yo también estaba pidiendo por vos yo no sabía que vos estabas orando por mí nos unimos hoy damos gloria al Señor hoy damos gloria y alabanza no necesito otra mujer no necesito otra mujer ella es la mujer de mi pacto dice Malaquía nosotros cuando nos dijimos amén delante de Dios hay un pacto que formamos Malaquía dice hasta cuando llenarán de dolor de angustia en mi altar dijo Jehová porque han sido infiel con la mujer de su pacto que pasa cuando hay una infidelidad es un desparramo hermano hijo familia todo y claro van al altar llorar a llorar Señor era mi príncipe Señor mi príncipe que pasó pastor que está contando estoy contando lo que dice la Biblia y si está en esta situación bueno pídale al Señor la salida Dios le va a dar la salida yo no sé cómo si tenemos que servir al Señor pero cómo va a servir si no estamos de acuerdo estamos orando a Dios Señor una camada tenemos varios pastores viejitos ya ya nosotros pronto nos vamos yo nunca me quedo siempre preparo otro dijo chicos mire que nosotros no vamos a estar siempre ustedes van a pelear esto ustedes van a les enseño les muestro ejemplo por supuesto el ejemplo está la enseñanza y aquí ellos se van preparando mañana cuando ustedes se van a acordar como yo me acuerdo hermano Lidio Paneagua los retos que nos pegaban y no nos enojábamos porque si uno se enoja ya está orgulloso no recibe corrección no estamos aptos no esto sí esto no esto es así acordate yo no voy a estar y se cumplió todo y se sigue cumpliendo así que si quieres ser fiel condicionado a ser perseguido y si es infiel condicionado a condenación elija el joven jovencito jovencita Dios bendiga a las hermanas que están de hace tiempo acá en este lugar que continúan es una alegría es un gozo para mí bien vamos a entrar ¿qué le parece si entramos? hemos visto la vida ahora vamos a hablar de lo que condena el señor capítulo Apocalipsis 2 vamos a entrar ya en Apocalipsis capítulo 2 versículo 4 ya lo estuve enumerando pero lo repetimos ¿qué condena a Cristo? pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor punto 1 que si usted no lo tiene bueno en esta noche recupérelo perder el primer amor es cuando usted llegó al señor y Dios hizo una obra ah no había lluvia no había nada que usted lo paraba yo quería la comunicación pastor ¿sabe qué siento? de orar en ayuno me levanto a la madrugada pastor ¿sabe qué? no puedo dormir me levanto y Dios me visita quiero cantar quiero alabar quiero hablar y predicar la palabra no hay problema ese es el primer amor pero ahora yo no bueno ese era antes antes era linda la iglesia usted no sabe lo que era antes la Biblia dice nunca digas que antes fue mejor porque el Dios que tenemos no cambió él es el mismo amén primero que condena a Dios ha dejado tu primer amor o sea Efeso entró con buenos líderes con buenos pastores con buena enseñanza pero ya Pablo dijo temo que después de mi partida va a pasar esto y esto y pasó pasó y en la iglesia ¿qué pasa hoy en día? se levantan algunos fallan y ven los arrastran y se arman la iglesia entonces cuando tiene enseñanza de Dios mis ovejas oyen mi voz y me siguen y no escuchan otra voz escuchan la voz de Cristo usted no siga al hombre siga a Jesús puesto los ojos en Jesús autor y consumador de la fe Cristo Jesús Hebreos 12 ¿estamos de acuerdo? segundo punto que condena 2.14 12.15.20 2.14 todo en Apocalipsis ¿eh? pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balán y enseñan a Balán a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a ídolos y a cometer fornicación y también tiene a los que retienen la doctrina de los Nicolaita los que yo aborrezco amén y el 20 que dice el 20 pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras a esa mujer Jezabel que dice ser profetiza enseñe a y seduzca a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a ídolos amén Balán fue alguien que Balán Rey estaba viendo lo que Dios estaba haciendo con Israel el mar rojo se había abierto la mano de Jehová como cuando nosotros también estamos en el Señor la mano de Dios está y se abren las dificultades porque llega un momento que se encuentra ante el mar rojo y Moisés no sabe qué hacer y el ejército sí, Egipto de Egipto el faraón estaban detrás venían allí para destruirlo le habían dado el permiso Dios había mostrado milagros, maravillas y de repente estaban allí ante el mar rojo y atrás venía el ejército y empezaron a protestarle allí el pueblo de Israel ¿para qué nos trajiste a morir aquí? allá teníamos cebolla por lo menos acá no tenemos nada nos van a matar y ¿qué hizo Moisés? clama a Jehová y le dijo Jehová ¿por qué clamas a mí? ¿qué tienes en tu mano? un bordón símbolo de autoridad ¿quién nos dio autoridad? ¿o no? dos o tres ¿nos dio autoridad o nos dio autoridad? nos dio autoridad extiende la vara aleluya toca allí el mar se abre y el pueblo empieza a pasar empieza a pasar en seco gloria a Dios bendito sea el nombre del Señor y cuando estaba en seco gloria a Dios allí se para y le dijo ahora dile Moisés ya tomó coraje y dijo desenvuelta desenvuelta y empezaba a entrar el ejército del faraón se metía en seco también y todos los carros se metían se metían así y dijo desenvuelta y miren allá viene el ejército es la última vez que lo van a ver ya tomó seguridad ya tuvo seguridad ya estaba sabiendo que Dios tenía poder de abrir el mar rojo que cosa no puede hacer el Señor acaso hay algo imposible acaso hay algo que él no lo puede hacer claro claro que lo puede hacer esa es la última vez que lo verán dice que cuando entró el último carro se cierra el agua y quedaron todos solamente el faraón quedó allá del otro lado volvió solo aleluya dice que cuando movía aleluya a Israel temblaban los países paganos temblaban 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 porque el mar rojo se abrió Jehová está con ellos se escuchó que Jehová y cuando usted está sirviendo a Dios cuando usted tiene a Cristo número uno el vecino el que le ataca está sabiendo que usted no es es diferente que usted hay algo que lo ampara hay algo que lo cubre hay bendición de parte de Dios sobre su vida bendición de Dios sobre la familia está el poder de Dios entonces aquel rey dijo lo único que me queda es traer a Balán para que maldiga a ese pueblo fueron allá llevaron presente y Balán estaba allí le dijo que quieren venimos de parte del rey amor Balán y te traemos todos estos presentes queremos que él te necesita para allá porque necesita que haga una oración por ellos bien déjenme que voy a consultar a Jehová fue y consultó a Jehová y dijo no vayas bien hasta ahí bien como a veces nos pasa a nosotros hasta ahí vamos bien como ese chía cuando ese chía estaba rey ese chía estaba ahí con un rey y Dios estaba bendecido y de repente viene Isaías y dice prepara tu casa porque te vas a morir y de muerte no le gustó en un rey con la plena prosperidad y toda la bendición que estaba en el palacio y se da su vuelta contra la pared y llora señor tú sabes que con íntegro corazón hasta ahí fue íntegro hasta ahí porque Dios nos conoce ¿o no? Dios nos conoce Isaías vuelve y te diga que le añado 15 años y en esos 15 años y se no pagó a Jehová conforme Dios le había dado vinieron los babilones y le mostró todo lo que tenían ahí Israel la bendición de Dios se la mostró y usted ¿por qué tiene que mostrarle a Satanás la bendición de Dios? si es suya se la entregó usted y Dios se enojó pero se arrepintió de último y le dijo a ese chía todo lo que ellos vieron lo vendrán y lo tomarán pero no en tiempos de tu vida sino luego que tú te mueras y Él se puso contento no le importó los hijos ni los nietos que mueran todos no importa eso es falta de amor hacia nuestra familia falta de contención y muchos hogares está pasando eso falta de contención falta de amor en los hogares entre hermanos falta de consideración pero en esta noche viene la palabra de Dios nos sale el encuentro para decir cambia si te arrepientes yo no te quitaré del catedrero aleluya arrepentirse significa cambiar de actitud entonces Tebalán se quedó ahí y fueron allá al rey y le dijo ¿qué pasó? no, no quiso ustedes no sirven para nada vamos otros vengan ustedes lleven más presente más regalo y allá llegó el segundo séquito llegó allá y vuelve otra vez mira te traemos esto te traemos esto te traemos esto pero tienes que ir con nosotros el rey te necesita alabado sea el Señor voy a consultar con Jehová ¿por qué tenía que consultar? ya le dijo no pero a veces nosotros queremos que nos diga así lo que queremos nosotros ya Dios conocía que su corazón no era recto y le dijo ve anda está bien anda se subió a la mula y la mula no arrancaba ustedes conoces el pasaje ¿verdad? empezó a pegar cada rebencazo y la mula y todo ay que pobrecita hasta que la boca de la mula se abrió y ni aún así entendió fíjense que cuando somos torpes y nos ponemos caprichosos y nos enojamos no vemos nada nada vemos enojado y la mula abre la boca y dice ¿por qué me castigas tanto? ¿cuántas veces te llevé donde tú me pedías? y ahora me castigas sí, te castigo estoy mal y Dios abrió los ojos y vio que el ángel de Jehová estaba con la espada delante de la mula bendito ese ángel está aquí ese ángel está aquí ese ángel está aquí ese ángel salió a nuestro encuentro ese es el mismo Dios que nosotros estamos sirviendo y el ángel le abrió pase y dijo ve, ve ya vio Dios que su corazón era perverso que Dios nos guarde de tener un corazón perverso para Dios aleluya ya se fue bueno ahora quiero te pido en esta punta ahí viene ahí viene pasando el pueblo de Israel maldícemelo que le iba a maldecir que no lo podía entrar lo bendecía vení, vení acá al medio acá al medio maldice a ese pueblo por favor y empezó a bendecirlo tiene fuerza de búfalo vení a esta punta la tercera vez por favor maldíceme a ese pueblo porque estaban temblando sabía que iban a destruir todo porque Jehová estaba con ellos eso es la bendición de Dios que Dios acampa alrededor de los que le temen y lo defienden esa es la diferencia llegó la tercera parte y no pudo ¿por qué no lo maldice? es que yo no puedo maldecir a quien Dios ha bendecido cuando está la bendición no entra güero no entra divino no entra nadie mano santa no tiene poder no tiene autoridad eso es bendición de Dios tengo algo contra ti tiene esos que no tienen la doctrina de Banan los nicolaitas eran homosexuales pervertidos y estaban dentro aborrezco Dios no aborrece a la persona dice que Dios ama al pecador pero aborrece el pecado y usted y yo necesitamos tener lo mismo aborrecer lo que Dios aborrece aleluya bendito sea el nombre del Señor todas estas cosas existen tengo contra ti que si estaba permitido y la otra persona Jezabel hoy no es Jezabel pero ese espíritu que está lleva a fornicar hace caer los siervos hace caer la familia destruye todo lo tolera ¿qué significa tolerar? aprobar algo que Dios no lo quiere ¿cómo lo voy a tolerar? tengo que disciplinar tengo que poner autoridad él es santo tres veces santo habita en medio de la santidad estoy hablando lo que Dios condena aleluya y si esa persona se arrepiente que pelee por el reino aleluya la palabra de Dios dice Hebreos 12 ¿cuál es la disciplina? la disciplina tiene dos funciones que no sea condenado con el mundo y segundo que busque la santidad porque sin santidad nadie verá al Señor aleluya aleluya mi padre vamos a dejarlo eso es tolerar tengo contra ti que toleras a esa Dios no pasa por alto que Dios nos ayude al ministerio de pastores que Dios nos ayude la iglesia debe clamar para que Dios nos guarde después por ahí levantan el teléfono y dicen pastor yo no maté a nadie y resulta que mató la familia del otro su familia y mató la iglesia espiritualmente sí mató pero en esta noche sale la palabra de Dios y aquí vengo pronto reten lo que tiene para que ninguno tome tu corona por eso le dije estoy entrando recién y me quema porque es el Espíritu Santo y eso me hace temblar a mí cuando yo veo a mi lado van cayendo digo Señor guárdeme que no me toque a mí líbrame líbrame guárdame la Biblia dice aquel que dice que no es tentado es mentiroso todos somos tentados pero lo importante aleluya es sufrir la tentación no no Señor porque dijo yo tengo la llave de David y cuando yo abro nadie cierra pero si yo cierro nadie puede abrir estoy hablando de un mensaje profético esto es profético estamos mirando la palabra apocalipsis esto es el cierre esto es el fin estamos en una recta final ya seguimos para adelante que más condena 3.1 escribe al ángel de la iglesia en el Sardi fíjese como estaba este ciervo el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice esto yo conozco tu sobra que tiene nombre que vive y que dice y estás muerto podemos seguir trabajando no de acá nadie me saca a mí yo acá me hice todo y acá no me saca nadie se adueñan de la obra de Cristo se adueñan tiene nombre que vive pero estás muerto mire estoy hablando un mensaje final esto es para la iglesia la que va a volar esto no es juguete esto es serio Cristo viene Cristo viene aleluya y el ángel el siervo de Dios te lo seguía tiene nombre que vive pero estás muerto ya no hay virtud ya no hay poder ya no hay mensaje ya no hay palabra ya no siente el amor que tenía ya no tiene oración ya no tiene mensaje no encuentra nada está muerto la persona que está muerto no escucha nada no siente nada pero el que está vivo glorifica el que está vivo responde responde a la alza y a la nación al que vive para siempre cuando está vivo en esta mañana en esta tarde la iglesia de Jesucristo está viva aleluya te adoramos que se incita la macanda y esa mamá que hay asada y la mamá la mamá y la mamá y la mamá y la mamá bendito sea tu nombre apocalipsis 3 15 y 16 aleluya estoy hablando ahora lo feo pero luego voy a hablar lo bueno eso es lindo pero esto tenemos que ver también apocalipsis 3 15 y 16 miren lo que dice yo conozco tu sobra que ni eres frío ni caliente ojalá fuere frío o caliente pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca que le parece tibio sabe quien es el tibio el que se acomoda al mundo el mundo está puesto por tiniebla verdad y tiene uno que le gobierna se llama príncipe de las tinieblas satanás el diablo pero no es para tanto tan fanáticos no podemos ser no le vamos nuestro hijo no puede hacer nada ¿por qué no le damos? jajá aleluya espacito nos vamos deslizando por favor Pablo temo que como la serpiente engañó ahí vamos tus sentidos sean extraviados y marándole mereceré oh prefiero que fueres frío oh prefiero que fueres caliente porque si fueres tibio te vomito no te digiero no te quiero así yo sé que hoy a partir de hoy será un antes y un después para muchos yo sé que la gloria de Dios descenderá aquí la gloria de Dios llenará bautizará aleluya yo tengo la seguridad ay Salaya Sama bendito sea su nombre por cuando eres tibio te acomodas al mundo quieres ser igual que el mundo ¿por qué te sacó del mundo? para que seas un especial tesoro para que te caliente en el fuego del Espíritu de Dios entonces eres feliz disfruta Dios cuando estás lleno del fuego siente la presencia de Dios no ve el momento yo cuando llegaba a mi casa no veía la hora de meterme a la pieza y ahí lloraba 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 no paraba de llorar solamente de llanto pero había gozo había alegría no tibio no tibio no no te acomodes al mundo Cristo te sacó del mundo aleluya bendito sea su nombre bendito sea su nombre y malando le mereceré y malando le mereceré y mereceré y malando le mereceré te adoramos Jesús te adoramos te adoramos Jesús te adoramos Jesús te adoramos Jesús esto no es así nomás no 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 se equivoque la religión si la podemos hacer como usted quiere y yo la religión es algo que se comparte que se practica pero el evangelio dijo el apóstol Pablo no me avergüenzo el evangelio porque es poder y potencia de Dios es más hermano llegó un momento cuando Jesús quería preparar a los discípulos como Él quiere prepararnos a nosotros empezó su ministerio y de repente comenzó a preguntarle a los discípulos ¿qué dicen de mí? y se dicen que eres profeta que eres Elía y Jesús no quería saber lo de afuera Él quería saber ¿y ustedes qué dicen? ¿quién soy yo? el interés de Jesús era ver como Dios tiene el interés de ustedes jovencitas ustedes ustedes pueblos del Señor siervos del Señor y le dijo ¿y ustedes quién creen que soy yo? Pedro dijo tú eres el hijo del Dios viviente Jesús le dijo bienaventurado eres Pedro porque no te lo reveló carne y sangre sino mi Padre que está en los cielos y ahí le dijo y a ti te daré la llave y todo lo que atare la tierra será atado en los cielos lo que desatare la tierra será desatado en el cielo ni las puertas del infierno podrán prevalecer contra ella esa es la llave Jesús Satanás ni el infierno tiene autoridad de usted ni de su familia cuando usted está obedeciendo a Dios cuando usted guarda la palabra cuando usted camina con Dios las puertas del infierno no prevalecen ante el poder de Dios Él tiene todo el poder Jesús quería saber qué pensaban ellos como Dios quiere saber de ustedes qué piensan de Él ese era el interés de Jesús ¿quiénes me iban a seguir? ¿estamos de acuerdo? sigamos a tibio ¿verdad? seguimos un poquito más 3, 18 y 19 3, 18 y 19 estamos hablando de lo que condena el Señor por tanto el mensaje a la ley dicea por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra tu vergüenza de tu desnudez y que como estaba ¿no? y unge tus ojos con colirio para que veas y ahí viene el reclamo yo reprendo y castigo a todos los que amo se fue celoso y arrepiéntete es el mensaje de hoy arrepentirse ¿cómo cuesta? ¿cómo cuesta? ahí hermano si yo me arrepiento pero de boca ahí está el problema si usted se arrepiente de corazón Señor yo estoy en esa condición automáticamente el Señor en este momento cambia de actitud su vida cambia su vida cambia ponía en un plano espiritual como que estaba todo bien no, no cubrí tu vergüenza cubrí tu desnudez espiritualmente está hablando queremos ponerlo espiritual con lo carnal no fíjense hermano que la iglesia de Jesucristo que entró en un nuevo nacimiento decía si haber resucitado con Cristo dice ponela mira las cosas de arriba no está pendiente acá yo le dije al ministerio pastor y usted no esté mirando lo que está pasando del dólar que sube y cómo se destabiliza el dinero porque nosotros no somos de acá estamos de paso o no estamos de paso no estamos de paso dígame le falta algo a usted le falta que comer le falta que vestir dígame mira los lirios del campo ellos se visten cuánto más un hijo de Dios una hija de Dios que camina bajo la verdad de Dios porque estamos temblando ante la devaluación hace morir lo terrenal nuestra vida está allá arriba los desentados en lugares celestiales con Cristo Jesús no podemos dar lástima acá estoy hermano usted no sabe me está pasando esto usted no tiene idea se ve que Dios ya no me escucha ¿quién le mintió? ¿quién le mintió? bendito sea el nombre del Señor oh bendito sea tu nombre compre colirios para tus ojos claro no ver una meopía cuando una meopía no ve no distingue ¿verdad? quizás ve el bulto y no ve pero cuando usted se pone anteojos ¡ah! que linda la vista ¿verdad? y el Señor dice pide colirio para que veas yo soy santo tres veces santo y habito en medio de la santidad ¡ah! ¡ay! 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 jovencita jovencito hay un desafío para tu vida es hoy o nunca el mañana no es nuestro el mañana es de Dios ¡ay! 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 que puedes cambiar tu vida y tu destino pastor me pasó esto me pasó a Jave también nació en el dolor yo no sé la Biblia no dice vaya a saber el problemón que tuvo la madre y lo bautiza con un nombre aleluya de sufrimiento pero él clamó a Jehová y Jehová se lo otorgó no se quedó con ese nombre empezó a prosperar Dios lo hizo ilustro comenzó a sobresalir entre sus hermanos su madre pasmada lo vi la día ¿y qué le pasó a Jave? es otro no es el mismo hijo no no es el mismo cuando Cristo entra todo cambia todo cambia todo es diferente es el Jesús que está aquí ese es el Jesús que está aquí yo tengo conocimiento de muchas jovencitas jovencitos han sido abusados han sido maltratados y llegan con esa con esa marca aleluya gloria a Dios ese pecado esa maldición generacional que viene de generaciones en generaciones llegan al Señor y siguen con la maldición sin que la palabra de Dios dice que cuando llega a Cristo es cortada toda la maldición pero siguen porque los hijos siguen porque los nietos siguen pero en esta noche esa maldición se va a cortar se va a cortar se va a cortar a partir de ahora será un alto y un después aleluya Dios tiene poder usted mismo puede decir Señor corto esta maldición que me sigue en generaciones en el nombre de Jesús Dios dijo amén yo lo hago yo lo hago aleluya ¿cuántas veces mandó hermanita? andá ve tu mamá no no quiero saber nada no me pide eso tenés que perdonar vos querés que te vaya bien venía destruida no tengo familia no tengo ya sé quiero contar no me cuente nada yo ya sé todo si vos querés tener la familia que nunca tuviste abrazate a Cristo abrazate a Cristo y te vas a sorprender y Dios le dio le dio la familia empezó a tener hijos pero la madre no quería saber nada bueno pastor estoy preparado muy bien ¿estás preparada para que rebote? sí estoy preparado fue para allá rebotón la madre no salió maldiciones que venían acarriando la tuvo y nunca más allá volvió un meón ¿qué te dije? yo te dije estabas preparada ¿verdad? ¿no te da problema? ¿amoradio? ¿amoradio? ¿bien? y por segunda vez ya no ella sino la madre la llama hija quiero verte y cuando le dijo que fue abusada todo lo que sufrió lloraron amargamente pero ¿sabes qué? encontré a Cristo mamá yo también quiero conocer a ese Cristo se abrazaron hoy se llaman continuamente y dicen mandame orá por mí mandame un versículo de la palabra mandame la cambió cortó la maldición y ahí se enteró que le pasó a la hija durante todo ese tiempo falta de ausencia de padre falta de cariño y un desastre de Satanás se tíde a las personas pero es aquí está Jesús está Jesús yo tengo la llave de la vida el que abre y nadie cierra en esta noche ahora ¿cuándo se cierra? cuando usted comete estos errores que estamos apuntando ahí se cierra la puerta cuando somos tibios cuando caemos cuando perdemos el primer amor la puerta se cierra ¿claro ya no está Cristo? ¿usted lo echó? se fue por eso en el último tiempo Apocalipsis dice muchos vendrán y dirán padre en tu nombre no te conozco feo ¿no? nunca te conocí apartado de mí se cierra la puerta cuando nosotros cometemos todo lo que estamos tocando todo lo que dice tengo contra ti Dios descarta entonces cuando usted está en esa posición la puerta está cerrada pero en esta noche se puede abrir en esta noche si usted cambia de actitud se puede abrir esa puerta Jesús dijo yo soy la puerta y mi vida doy por las ovejas ella oye mi voz y me conoce yo sé que Dios se está tratando en cada corazón en cada vida aquí yo no sé usted cómo viene de qué manera pero no importa a mí no me interesa Dios le interesa tengo poder de quitar la vida de tomarle de quitarla tenía un jovencito también que estuvo en la iglesia tocaba instrumentos y pasó una desgracia en una filial esa iglesia se había abierto de nosotros y de repente lo echaron bueno no sé qué pasó allí él se apartó por mucho tiempo y de repente en el último momento vino un cáncer fulminante ya no salió de ganglio fui me pidieron que vaya primero no quería fui le oré el ganglio se fue pero se olvidó de Dios de vuelta volvió un cáncer con más fuerza y en ese cáncer Dios trató Dios trató con él pastor y qué hago no tenés que nacer vos no naciste fuiste un religioso toda la vida eras músico pero era un religioso no conocía el reino el reino es paz es gozo justicia si esas tres cosas no están en vos no está el reino si estás amargado estás enojado con todo cargado con todos los pastores cargado con todos los... la puerta está cerrada está cerrada la puerta pastores si estamos cargados unos con otros está cerrada no piense que Dios está con usted no olvídese olvídese músicos de la misma manera la puerta se cierra amén quiero ser claro quiero ser claro le pedí a Dios la guía y la dirección que no sea yo que sea Él y estoy temblando mi corazón zapatea pero es por la presencia del Señor se cierra la puerta cuando uno no hace las cosas que Dios manda ah yo lo hago así porque yo entendí no 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 se cerró la puerta usted siga patearé haga lo que quiera pero está cerrada la puerta pero si hoy se arrepiente se abre la puerta para usted este jovencito con el agarrón cáncer va a fulminar la madre no podía tener niños era estéril oramos Dios le dio el niño 27 años se lo prestó entonces de último empezamos a hablar y empezó a entender entonces le hablé de que es un nuevo nacimiento pastor tengo los últimos mensajes donde me decía pastor estoy haciendo lo que usted me dijo estoy leyendo las palabras estoy escuchando alabanza estoy en contacto con Dios y en la última santa cena que tuvimos me pidió que vaya mi hijo también porque lo conocía de año fuimos con mi hijo le llevé dijo pastor me siento perdonado siento la paz yo ya me quiero ir con el señor ya estoy preparado siento que tengo la paz porque cuando él le agarraba las fiebres yo le ponía la mano y cuando comenzaba a orar en las manos yo sentía que las fiebres desaparecían automáticamente y él me decía estoy sano o sea Dios le hizo probar que Dios es Dios pero estaba como ese chía si le dejaba se podía perder o no nos conoce el señor si nos conoce con maña y todo y la madre dijo no digas eso claro la madre que va a querer que se vaya el hijo le dije hermana se lo prestó 27 años bueno el cáncer lo llevaron internado estuvo varias semanas ya y la madre dice no lo puedo entreguelo hermano no lo puedo entregarle pastor listo también entiendo en la mamá no es fácil pero pide esto vamos a pedir al señor para que Dios le ayude y cuando ya había que el niño ya estaba allí lo habían entubado y ya estaba cada vez peor y ella el mismo le pedía mamá yo me quiero ir déjame ir yo me quiero ir porque Dios respeta hasta eso respeta a Dios porque la madre siempre fue fiel y no quería que se vaya entonces Dios respetaba y la retenía a la muerte porque él es dueño de la vida y de la muerte y respeta a sus hijos hermano Dios la está respetando a usted el día que lo entregue su hijo se va entreguen eso en la voluntad divina es que me cuesta pastor no importa entiendo entiendo pero vamos a orar y llegó un momento que ya lo vio más ya no lo podía ver así ya estaba sufriendo de más porque en ese transcurso Dios nos va preparando a nosotros también usted lo quiere ver sufrir no hermano pastor ya lo entregué se lo llevó se lo llevó el señor de donde ellos estaban en una iglesia que estaban apartadas fui al velorio me encontré con toda esa gente que se habían ido jovencitos que eran niños así como están acá ya estaban grandes yo entré al velorio y dije uy acá señor venían me abrazaban y lloraban el que estaba arriba perdió la visión y entró en tiniebla toda la iglesia toda la iglesia en tiniebla horrible me dolía y lloraba yo con ellos y hay algunos que se volvieron pastor quiero congregarme con usted usted haga lo que quiera y estoy llorando y sé que Dios no va a devolver todo eso porque ya queda poco tiempo Cristo viene Cristo viene Cristo viene está aquí en esta noche otra hermana también fallece de esa misma filial pero que se pasó con nosotros y allí me voy al otro encuentro la otra amistad que estaban todas apartadas y cuando me vieron se sorprendieron y justo me daba tenía que despedirlo yo porque ellos se habían vuelto a nuestra institución o sea estaban en tiniebla Dios los preparó y se los llevó damos gracias a Dios que los preparó porque si no se hubieran perdido fíjense que cuando nosotros estamos en tiniebla el desastre que hacemos amén entonces fui a ese segundo velorio y allí me encontré con la otra mitad y también con un respeto me abrazaban lloraban y yo le decía Señor Tú diste la vida por ellos sea tu voluntad me tocó hablar y estaba Dios ahí en esas palabras dando testimonio que los que guardan la palabra dice yo te mostraré todo aquello que entró en la cigarroga de Satanás vendrán delante de tus pies y entenderán que yo estoy contigo se cumple la palabra claro que se cumple por eso estoy predicando porque esto se cumple esto es verdad seguimos y vamos a entrar ya en la parte mejor 3.17 terminamos con la parte fea 3.17 porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado miserable pobre ciego y desnudo ese es cuando estamos con el ego y todos venimos con el convito del ego todos tenemos ego todos por eso el apóstol Pablo se hace morir muero cada día usted se despierta hasta la naturaleza y con esa peleamos ¿sí? fíjese que la sobra de la carne está en Gálatas 5 y la sobra del espíritu son 9 contra una cantidad de una lista así de la obra de la carne que disensione ira, contienda lujuria y todo ese pecado es obra de la carne y hay un solo fruto que rebate a toda esa lista grande que cuando uno se acomoda a la vid se llena de Dios la savia es el espíritu santo que corre en nuestro interior los frutos aparecen solos ¿sí? y el primer fruto es amor y termina contemplanza que es dominio propio y cuando usted tiene el dominio propio tiene el poder de controlar la mente cuando vienen los pensamientos porque Satanás es corruptor de la mente ahí tira dardo de fuego acá y empieza a meterle ahí pero como tiene el fruto del espíritu y que es el dominio propio dijo no señor en el nombre de Jesús rechazo todo pensamiento muero señor en el nombre de Jesús hago morir la carne señor que poder tiene también ese dominio propio domina el sentimiento que nos arrastra mucho entonces cuando viene el sentimiento no señor no importa señor me duele pero yo te amo a ti tú estás en la lista tú estás primero señor líbrame del sentimiento ayúdame ese fruto domina toda esa carne y que más hace el fruto del espíritu en lo que es dominio propio nuestras acciones yo mañana voy a ir y voy a hacer esto y esto y esto y esto y el dominio propio no señor líbrame no me deje que mueva un paso no permita señor eso rebate eso rebate y usted crece y el poder de Dios empieza a aparecer si usted tiene ese dominio si usted tiene ese fruto último aparece el amor aparece el gozo aparece la paz aparece la fe aparece en todo pero si usted no tiene ese que amor y que paz y que gozo airao pero no pequein abrió la boca chao todos los frutos se cayeron pero en esta noche está Jesús yo soy la vid separado de mi nada podéis hacer entramos a lo bueno bien vamos a entrar a lo que alaba el señor estoy hablando todo lo que dice Apocalipsis 2.2 mire lo que dice 2.2 esto es lo que alaba el señor yo conozco tu sobra y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y lo has hallado mentiroso no comparte lo que está mal eso alaba a Dios cuando usted ve que la cosa después de ser mi amigo es porque es mi amigo es porque no acá el sentimiento vuelvo a repetir Dios alaba aquel que no se prende a lo que está mal asallado mentiroso no es que lo aborrecen pero no comparte esa es una de las cosas que alaba a Cristo que nosotros tenemos que tener gloria a Dios que más dos, tres y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado eso alaba el señor que más alaba el diez dos, diez no temas en nada lo que vas a padecer y aquí el diablo echará alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probado y tendréis tribulación por día a día sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida ¿qué le parece? eso alaba al señor puede llegar a caer preso por una situación en la cual lo metieron que sin justicia no importa tranquilo ¿le pasó a José o no? José tuvo que ir allá preso pero allá estaba el señor ¿eh? eso aprueba Dios contento, feliz, gracias señor el 19, 13 el 13 yo conozco tu sobra y donde mora donde está el trono de Satanás pero retienes mi nombre y no has negado mi fe ni aún en los días de Antipa mi testigo fiel fue muerto entre vosotros donde mora Satanás ustedes pueden morar entre aquellos que están en contra de toda la voluntad de Dios pero usted se guarda eso alaba Dios usted no se contamina usted está firme aunque muere el trono de Satanás no importa señor yo soy tu hijo yo soy tu hija en el estudio en la universidad donde fuere está Satanás no, yo me guardo yo estoy contigo sí señor tú eres mi padre ¿qué dicen los jóvenes? ¿amén? ¿eso alaba a Dios? ah no, pero yo para no quedar mal ¿yo pastor? tuve que hacer me invitaron ¿yo? a la previa hoy le dicen la previa y en la previa le espera Satanás y dice esta ya lo vio esta no es la de las mías esta la voy a ¿y cuántos hijos y hijas del señor terminaron muriendo? en las previas después ni hablar de lo que pasó aunque muere entre medio el trono de Satanás ustedes no se casan no señor mamá yo quiero ir pero no, no vas a ir no, pero yo me voy igual no vaya porque le va a ir mal jovencita, jovencita hay un desafío ¿verdad? nosotros en Buenos Aires está lleno de eso y hemos visto jóvenes que han muerto cristianos por desobedientes y después lloran todos la familia, todo es un caos un velorio total no sana pero en esta noche viene la palabra de Dios no se rebele no se ponga caprichoso ni caprichoso abobedezca porque acá está el secreto de la salida Cristo viene y viene a levantarnos a su iglesia ¿amén? 19 lo 19 yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tu obras postreras son más que las primeras ¿eh? quiere decir que empezó a trabajar por el Señor con gozo y con la vida pero cuando empezó a entender lo que era Dios hoy está trabajando mejor que antes porque tiene conocimiento porque tiene entendimiento lo hace para el Señor usted sabe que está Dios le da gloria a Dios le da gracia a Dios estás más que antes una hermana hace poco vino a mi esposa y dice uy me acuerdo ¿te acordás? cuando hacíamos este trabajo y aquello ¿te acordás? no me olvido jamás y mi esposa dice ¿vos sabés que nosotros todavía seguimos trabajando? se quedó en el tiempo y se agachó la cabeza no se dio cuenta la hermana quedó como abren pero no lo hizo de mala vos sabés que nosotros no paramos todavía seguimos seguimos sintiendo eso con gozo con alegría vamos al sur vamos al norte ya estamos y está el Señor seguimos trabajando eso aprueba a Dios ¿están contentos o no están contentos? vamos acercando a lo mejor el 26 al que venciera y guardare mis obras hasta el fin yo le daré autoridad sobre las naciones ¡pah! cuando vengan las naciones y dicen no porque no pudimos no venimos venimos decimos que se puede o no se puede sí que se puede le da autoridad a Dios autoridad decir se puede sí que se puede esto estamos mirando para arriba ya no miramos lo terrenal ahora estamos mirando arriba porque somos de arriba estamos sentados con lugares celestiales usted no se da cuenta pero está allá arriba ¿o no? ¿bien? 26 26 mire lo que dice pero tiene esto que aborrece la sobra de los Nicolaites las cuales yo también aborrezco quiere decir que todo lo que no ama a Dios usted lo aborrece lo que aborrece Dios eso aprueba a Dios usted también lo aborrece ¿estamos de acuerdo? 27 dice el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias al que venciere al que venciere le daré de comer del árbol de la vida el cual está en medio del paraíso de Dios ¿qué le parece? mire ahora ya vienen las cosas lindas ya no es todo feo lo llamaba pastor pero me está asustando no, no, no yo no lo asusto estoy hablando lo que Apocalipsis profecía final para la iglesia nos está esperando al que venciere yo le daré ¿sabe quién es el típico árbol de vida? Jesús Jesús y está aquí no sé si usted lo sirve está aquí gloria a Dios alabado sea el nombre del Señor 2.11 aleluya 2.11 el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte ¿qué le parece? ¿sabe lo que es la segunda muerte? hay una primera muerte ¿verdad? bienaventurados los que mueren la primera resurrección cuando suene la trompeta los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados en el aire para estar siempre con el Señor ahora ¿quiénes son los de la segunda muerte? ¿quiénes son? los que no obedecieron los que no escucharon la trompeta siguen allí y cuando salen van a estrenar el lago de fuego y Jesús dijo no sufrirán la segunda muerte cuando suene mi trompeta se van a levantar aleluya con un cuerpo glorificado aleluya bendito sea el nombre ¿no le parece hermoso hermano? Dios quiere estamos mirando arriba no estamos mirando acá abajo se acabó abajo ya está ya estamos arriba ¿cuántos dicen amén? hemos leído el 2.11 ¿verdad? el 2.17 el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia al que venciere daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita ha escrito un nombre nuevo el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe usted se piensa que le va a poner un nombre de acá que está sacrificado a ídolo quizá el santo no sé qué o un ídolo futbolista o un ídolo y todo las madres que no están bien con el Señor y los que están bien en el Señor le sacaron los nombres de la Biblia todos judíos ¿verdad? Samuel Ezequiel pero si no bueno cuando hay un artista Messi ¿eh? hago un ejemplo usted se piensa que Dios va a compartir lo que está acá abajo arriba no no y todo va a tener un simbolismo fíjense que justamente los nombres que Dios ponía los judíos tenían un símbolo y yo le dije a los hermanos pastores yo siento hermanos no está en la Biblia pero en el horario en la comunión con el Señor Dios me hacía entender que Dios va a poner de acuerdo en su fidelidad acá en la tierra Dios le va a poner el nombre allá arriba que silencio Javier no le va a poner ya no va a abrir el dolor enjugará toda lágrima no tendremos memoria de lo que hemos aquí es como la mujer que está encinta mientras está encinta sufre pero cuando llega la luz se olvida de lo que sufrió o no así será el reino de los cielos aleluya venimos venimos este es tu nombre todavía va a faltar un poquito más espere vamos a seguir ¿cuál leímos? ¿2.17 era? ¿2.17 amén? bien vamos al 3.5 ayúdenme porque me pierdo el que venciere será vestido de vestidura blanca y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante del padre y delante de sus ángeles ¿vieron qué dice? el que se avergonzare de mí yo lo avergonzaré un día delante de los ángeles ¿usted es cristiana? y no yo no se está avergonzando delante de Dios ¿usted es evangélico? sí, soy evangélico soy hijo de Dios ¿sí? y usted no se avergüenza él no se va a avergonzar el presentante del padre aleluya con vestidura blanca venimos venimos padre mira quién está acá ángeles mira quién está acá aleluya aleluya bendito sea el nombre del señor ¡qué sorpresa! le estoy mostrando lo que está arriba no lo de la tierra lo de la tierra murió ya no vivimos ya vive Cristo en nosotros todo ha pasado de la muerte a la vida ahora está Cristo en el trono de nuestro corazón a mi nieto a mi nieto a veces le hablamos le enseñamos y bueno iba a un colegio evangélico y bueno se encontró con uno del séptimo día adventista entonces el adventista el niño le dice chiquito mi nieto le dice mirá dice yo tengo la verdadera vos no estás en la verdadera iglesia y lo miró mi nieto lo mira ¿por qué? porque usted tiene Dios y Dios no no tenemos Dios nosotros tenemos a Jesús tenemos Padre Hijo Espíritu Santo tres cabezas en uno le dice ¡pum! y ahí quedó medio noqueado vio cuando uno le instruye y le enseña así y al otro día quedó con la sangre y el ojo el otro chico al otro día vino le dijo mirá estuve pensando le habrá preguntado a papá ¿sabés lo que me digo? claro quedaron sin palabras vio cuando uno instruye hermano lo que vale vio lo que vale cuando estaba presente no ausente estoy hablando de jardín estoy hablando de primer grado le dijo mirá estuve pensando lo que hablamos ayer ¿qué hablamos ayer? ¿te acordás lo que hablamos de la religión? sí sí ¿qué estás pensando? vamos a hablar a Dios para ver cuál es la verdadera no, equivocado yo ya sé cuál es la verdadera ¡pum! ahí se terminó le dije bueno le grito tranquilo ahí nomás no peleas no, abuelito quería decir que no que no vamos a tener la verdadera ¿eh? se da cuenta hermano el que me negara delante de los hombres ya un día allá arriba no lo voy a mostrar yo me pongo a escurriñar y me pongo a anotar allá porque me interesa y escurriño y viene mi abuelito va a escurriñar y deja juguete deja todo viene y empieza a anotar también ¿qué vas a predicar abuelo? y bueno yo tengo esto si yo predico voy a predicar de Joná pero dice en serio nada que mentira ¿eh? y escucha está atento y cuando habla cuando hace una oración él ora en la mesa él ora en todo yo le doy todo el lugar para que él aprenda me quedo sorprendido cuando viene el hermano y dice ¡uh! ¿qué? tremendo cuando empiezo a orar porque nuestros hijos son esponjas están escuchando están escuchando la enseñanza están escuchando lo que usted habla y ellos van creciendo ellos van alimentándose alabado sea el nombre de Dios y cuando oran oran con autoridad y cuando hay algún enfermo y no mal de hora y si más de una vez yo estuve ahí pasando un momento ahí con un poco de gripe abuelito ¿querés que esté ahora? sí como no viene y me pone la mano en el nombre de Jesús y me sanó me sanó claro que me sanó ¿entiendes lo que estamos hablando? estamos hablando de este Dios de este que tiene la llave el que tiene la llave y que abre y que no hay quien cierra y cuando encierra no abre ¿ahora cuándo cierra? cuando yo no obedezco a Dios se cierra la puerta ¿usted sepa que Jesús hace lo que usted quiera? no equivocado no todo el que me dice señor señor está escrito hermano lo predicamos ¿o no? estamos terminando que lindo gloria a Dios 3.5 habíamos leído ¿si? el que venciere será vestido vestidas blancas perfecto 3.12 nos estamos acercando cada vez más lindo porque esto es lo de Dios es hermoso al que venciere yo le haré columna del templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios la nueva Jerusalén la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo yo veía las hermanitas que están trabajando acá y las hermanitas con un cartel ¿vieron? ¿la vieron? entonces si usted sabe quiénes son yo les pongo las azafatas de Cristo ¿sí? las azafatas de Cristo en el avión sube y están allí atentos todos pasados y están atendiendo al servicio bueno ya son las azafatas de Cristo están atendiendo a los siervos del Señor al pueblo del Señor y este avión va al reino de los cielos va para arriba ¿cuánto vamos? ¿cuánto vamos? ¡ja ja! ¡aleluya! ¡bendito sea el nombre del Señor! ¿va a escribir su nombre en nosotros hermano? ¿está contento o no está contento? gloria a Dios 3.12 leímos al que venciere yo le haré columna del templo de mi Dios y nunca más saldré allí escribiré su nombre en el nombre de mi Dios y en el nombre de la ciudad de mi Dios la nueva Jesús la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo 3.21 3.21 ¿verdad? al que venciere yo le daré que se siente acá me muero esto es tremendo al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono así como yo he vencido y me he sentado conmigo en el Padre en su trono imagínese que usted tenga un nombre ahí con la piedrecita blanca vení vos vení 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 sentate al lado mío yo me muero ¿qué le pasaría a usted? vení vení siéntate acá al lado siéntate no estamos entendiendo hermanos estamos entendiendo que es glorioso lo que vamos a vivir no hacemos tantos problemas por esto que va a morir va a ser destruido no la iglesia vuela y nos está esperando que se siente en el trono de mi Dios como ustedes vencieron yo vencí me senté al lado de mi Padre yo quiero que ustedes se sienten al lado mío no se pone contento y gracias al Señor que nos haga sentar a su lado cuánto le dan gloria a este Dios yo creo que Dios está contento Dios está contento al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en mi trono qué felicidad hermano usted no sabe lo que va a ser eso dice que mi mente ha subido mi mente imaginación humana lo que Dios ha preparado es impresionante y no hacemos tantos problemas por esto entonces en esta en esta noche cambia de postura cambia de postura jóvenes jovencitas adultos maduros ancianos siervos del Señor cambia la postura y usted no piense que la bendición de Dios porque todo le vaya bien que no le pasa no, no va a pasar pero si usted sirve a Dios está condicionado a ser perseguido y si no está condicionado a ser condenado yo no quiero la condenación eso va a ser terrible la Biblia dice que nosotros viviremos 70, 80 años lo más robusto pero esto es eterno esto es eterno si usted dice no soy digno de verdad no somos dignos pero Él está aquí en este silbo apacible está aquí el Señor mostrando lo que no se está esperando dificultades enfermedades este cuerpo claro este cuerpo se enferma pero no sirve que hay dos componentes tres componentes espíritu, alma y cuerpo el cuerpo porque salió de la tierra cuando maldijo la tierra y tocó nuestro cuerpo pero hay un alma y un espíritu cuando le dijo a Satán a Dios le dijo y Dios se puso ahí como grande ¿no has visto mi hijo? ¡oh cuánto me tengo! lo rodeaste está blindado le diste todo el más rico de la tierra déjame que lo toque a ver si y ahí venía la prueba ahora venía la bendición no la que tenía ahora venía la bendición él desconocía el mundo espiritual que nosotros muchas veces desconocemos que no estamos peleando contra él no, contra el principado potestad y gobernador por las aires pero el que tenemos es más grande que todo ese tiene poder no hay agüero no hay nada que pueda contra él no, 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 no no se equivoque no tenga miedo bendito sea el nombre del Señor tócalo pero no lo toques a él y con el permiso actuaba y después otra vez se presentó se presentaban los ángeles que son los que están gobernando sobre la tierra dice que hay un ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le buscan y le temen y los defiende usted no se da cuenta pero acá debe estar lleno de ángeles acá el control debe estar lleno de ángeles mala persona es su espíritu santo yo siento que él está aquí yo estoy hablando de él le pedí permiso hablar de él y que Señor con tu permiso voy a hablar sin tu permiso no lo hago es una falta de respeto esto es sagrado esto es santo esto es puro no podemos hablar así nomás porque se nos antoja hablar no, 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 no no lo equivoquemos no, no lo equivoquemos él es el grande y Satán dijo ¿y qué te pareció? ¿eh? le dijo Jehová Dios Jehová quitó hacia el nombre de Dios bendito bendito Dios siguió piel por piel ah, Satán quería matar y destruirlo como vino bueno, tócalo él pero no toque el alma es mía le dijo quiere decir que el alma no, no, no el cuerpo tócalo y vino Nazarna ahí y ahí empezó el dilema la mujer le dijo ¿por qué no maldices a Dios y te morís de una vez? dijo Dios ¿sí? como mujer fatua has hablado Jehová Dios y Jehová quitó sea el nombre de Dios bendito cachetazo para Satanás pensá que lo iba a doblar y le iba a torcer el brazo y en esta noche está el mismo Señor el que no nos permite que nos torce el brazo no no, somos de Cristo hace lo que pase estamos con Él Él está con nosotros hasta que llegó el tiempo Satanás listo basta hasta acá se acabó vení y ahí se presenta Jehová bueno, ahora sí jo levántate viste te voy a hablar contigo y ahí se él pensó que Jehová le castigaba no, Jehová no castiga Jehová bendice Satanás castiga y Satanás viene a destruir él viene a hacer eso todas esas cosas vienen por medio de Satanás pero no por Dios jamás ni la tentación dice no piense que Dios me envía la tentación no, por nuestra naturaleza somos tentados todos ¿sí? entonces tenemos que conocer este sistema de una vez por todas vencer en el nombre de Jesús todos los días todos los días sí hermano todos los días todos los días estamos contrompadas en el nombre de Jesús no, no, no te amo a ti Señor por ti Señor diste la vida ¿cómo yo te voy a traicionar Señor? me diste todo Señor ¿cómo te voy a traicionar? Aleluya y allí cuando Jehová Jehová empezó a hablar con Job ¿dónde estabas tú cuando yo formaba la base de la tierra? cuando yo le daba el orden al mar y las olas llegaban a la orilla le di potestad ahí nomás ellos me obedecen mira las estrellas cada una de ellas las llamo por mi nombre ¡ah! Job dijo ¡ay! ¡ay! verdaderamente Dios yo de oída de oída te había sentía que tú eras Jehová pero ahora mis ojos te ven ahora sé quién eres ahora sé que tienes poder sobre todas las cosas el que está aquí en esta noche tiene poder sobre todas las cosas no hay nada que no se lo sujete y en esta noche revestirás del poder de su espíritu tu vida ya estamos terminando ya ¿está contento o no está contento? para la gloria del Señor 324 gloria a Dios hemos leído ya bendito Dios 34 dice pero tienes unas pocas personas en Sarli que no han manchado su vestidura y andarán conmigo con vestiduras blancas porque son dignas fíjese como Dios alaba a esa gente no se mancharon su vestidura siguieron a Cristo pasaron cosas sobre el alrededor pero ellos siguen limpios son dignas dice que no vestirá del lino fino que son las acciones justas de los santos Apocalipsis lo dice bendito sea un hombre termino con el último que arranque 3, 8 al 10 yo conozco tu sobra es aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar porque aunque tiene poca fuerza has guardado mi palabra y no has negado mi nombre he aquí yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos no lo son sino que mienten he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que se moran sobre la tierra he aquí yo vengo pronto reten lo que tiene para que ninguno tome tu corona nos ponemos de pie en esta tarde alabado sea el nombre del Señor bendito sea el nombre del Señor yo sé que el Espíritu Santo está aquí bendito sea su nombre y sé que él va a ser con usted y con nuestra vida nos llenará de su gracia hay un grupo de hermanas que están haciendo vigilias los viernes ayer mientras estábamos aquí ellos estaban de las 11 a las 3 de la mañana y algunas hermanas de acá y de la zona también comparten esa vigilia gracias al Señor y se comunican y están allí comunicándose todo el tiempo con las necesidades y Dios armó un ejército un ejército a nivel nacional ya porque las necesidades son muchas muchas necesidades de todo tipo y también hoy se ha sembrado justamente muchos niños autistas entonces hay madres y abuelas que están orando por el autismo es un colapso tremendo las maestras no saben qué hacer porque los llevan a las escuelas públicas y las maestras me dicen no podemos rechazar tenemos que tomarlo aunque ellos necesitan tener una maestra que verdaderamente esté con ellos y los cuiden a la manera que ellos están pero no pueden para no discriminar quiere decir que ellos no saben qué hacer tienen un niño autista dos niños autistas en la sala les descompagina todo y dicen no pueden controlar y hay hijos de cristianos que están teniendo ese problema este es el demonio del último tiempo no le encuentran que es aleluya pero nosotros sabemos que es y estamos orando por esos niños y Dios está haciendo obra en esos niños bendito sea el nombre del Señor estuve en Mar del Plata un momento que veníamos de allí de tomar la obra de la Marque pasamos por Mar del Plata y cuando me siento a comer había una ventana abierta sobre el vidrio veo un niño ya grandecito que se trepa allí a la reja y se golpeaba la cabeza entonces cuando miro veo la situación porque no mide en peligro y están todo el tiempo haciéndose el problema no es que los padres lo tienen que mirar y que no no tiene que estar corriendo detrás de la persona desgasta destruye no lo deja dormir no lo deja estar es un demonio de este último tiempo y cuando vi eso no pude comer que me quedó la comida aquí y los llamé a los padres y dice ¿qué pasa? no el pastor nosotros mi esposo nunca come en la mesa siempre está con el sándwich en la mano porque sale a correr tiene que salir a correr el chico ya va creciendo cada vez peor y no podemos sentar a la mesa estamos de esa situación mira hay un grupo que están orando los jueves hacen aleluya ayuno a la mañana primicia solamente por los niños autistas y ahí dijo si ustedes quieren vamos a y en whatsapp comenzaron a a contratarse los hermanos y todos los jueves están orando y el último viaje que pasó no hace mucho pasé y cuando ellos no se dieron cuenta estaban sentados todos en la mesa papá mamá y el niño puede o no puede puede o no puede Cristo puede Cristo puede es el que está aquí en esta noche es el que está aquí en esta noche y es tiempo de orar es tiempo de clamar es tiempo de leer la palabra no nos podemos entretener las cosas de este mundo necesitamos llenarnos de su espíritu yo voy a hacer una oración y voy a entregar y después el pastor hará lo que tenga que hacer si tendrán que orar por la promesa orarán por la promesa anoche Dios bautizó a muchos niños y quiero decirle a los niños que Dios bautizó que no que no solamente porque sean bautizados ahí termino empieza cuando Dios bautiza empieza el trabajo el Espíritu Santo llena trae ministerio trae dones trae poder recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo de verdad pero ahí no nos podemos dormir como que ya está ya está ya llegué a lo máximo no ahí empieza la lucha ahí empieza el poder ahora usted tiene poder para vencer cada día consagrese más ore más saque oración saque lectura de la palabra saque alabanza no se enfríe no permita que el primer amor se vaya no empezó ese amor llénese de Cristo llénese de Cristo Cristo viene y viene por su iglesia Padre eterno he entregado tu palabra en esta noche Señor hasta aquí ha sido mi participación en poder transmitir esta palabra ahora estás tú Señor para comenzar a hacer tu obra tú estás conociendo los corazones las vidas las mentes de aquellas personas que han venido mal que no pueden cambiar en esta noche tú puedes hacer nuevo nacimiento en esta noche tú puedes transformar regenerar aquí está tu Espíritu Santo los jóvenes adolescentes niños ancianos oh maduros Señor extiende tu mano en esta noche permita que sea una fiesta espiritual para la gloria de tu nombre Señor te agradezco Señor por esta participación en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo gloria a Dios gracias Jesús cuántos damos gloria a Dios en esta noche gracias Señor cuántos no tienen el bautismo del Espíritu Santo en este día vaya pasando adelante todos los que no tengan el bautismo del Espíritu Santo vayan pasando adelante que hay siervos de Dios está en la presencia de Dios en esta noche cuántos damos gloria a Dios en esta noche bendiga y alaba el nombre del Señor hay algo poderoso en esta noche gloria a Dios aleluya está la llave en este lugar gloria a Dios está Cristo está su presencia oh gloria a Dios mientras cantamos unos coros gloria al Señor van a estar pasando todos los que tengan gloria al Señor en esta noche aleluya quieran ser bautizados del Espíritu Santo venga, venga, venga no se quede y si usted se siente caído usted que dice no siente su presencia venga que en esta noche Dios lo va a renovar venga, 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 venga gloria a Dios Cristo lo está llamando su presencia está aquí en esta noche gloria a Dios hay en la gloria toda la iglesia orando todo el cielo de Dios orando, 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 orando orando, orando, orando orando, orando, orando orando, orando, orando orando, orando orando, orando la presencia de Dios nor oando, orando, orando la presencia de Dios orando el Espíritu Santo lo hay en la gloria orando el Espíritu Santo oėr ¡Hay poderes! ¡Suéltelo! ¡Mueve, renueve! Oui, renueve a oro ¡Hay poder en el nombre de Jesús! ¡Buenya, bre Nate, VERY подпис impression! en el mundo aleluya en el mundo en el mundo y 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